Familia, ¿cómo están? Bienvenidos a la cocina más amena, más divertida y más sabrosa de todo el estado de Puebla. Esto es Yo Invito, y mire, le invito a que no se mueva de su lugar, porque hoy tenemos comida rica, sabrosa, comida oriental. ¿Qué le parecería? Mire, le voy a mostrar lo que vamos a comer hoy. Estas verduras tempura, que están buenísimas, con la salsa que es toncaché, toncachú, perdón, con toncachú, es que bueno, el idioma es un poquito difícil, toncachú está. Luego seguiremos con el rico y sabroso Yaquimechi. ¿Qué le parece esa entrada rica y sabrosa? ¡Ay, ay, ay! Se me cayó Salis Antocoya en el público. Y también este rico Chowman. ¿Qué les parece? ¿Dónde más? Aquí, yo invito. Recuerde, vías de comunicación 22, 24, 26, 7, 4, 10. Y por cierto, ¿dónde estará mi querido Sergio, el famoso Chef Min Sergio Lee? Vamos con él. ¡No se vayan! ¡No se vayan! Ahí está. ¡Vámonos! Ahí está, ahora sí, el mismísimo Sergio Lee Buenrostro. ¡Aplausos, por favor! Muy común el apellido de Lee, ¿no? Por supuesto, es como aquí el García, como aquí también el Hernández, por cierto. Y bueno, chiste local. ¿Cómo se dice barco en chino? No, no, no. Se dice lanchota. ¡Lanchota! ¡Aplausos! 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 Mejor pasamos a cocinar, ¿te parece? Hoy vamos a comenzar con unas verduras temporales, un capeado. ¡Oye, qué sabroso! De harina, sal, pimienta, un poquito de huevo. ¡Perfecto! Y unas verduritas que ya previamente les he dado un poquito de cocimiento. Me parece perfecto. Con sal y jengibre. Una comida muy rica. Recuerda, familia, lo que el chef da la vuelta, aquí tenemos vías de comunicación. ¿Puedes pasar? 22, 24, 26, 74. Y bueno, en las pausas daremos también ya mucho comentario, mucho salud. Muchas gracias. Fíjate que día a día te manda a felicitar al público maravilloso. De eso comenzamos también a trabajar un poquito lo que es la cocina oriental. Totalmente. Mira, aquí tengo lo que es harina. Aquí tenemos harina. Un poquito de agua. Agua. Y hemos también trabajado un poquito de huevo. De acuerdo. Lo que yo voy a hacer para esto es agarrar. ¿Me di más? ¡Oh! Pueden hacerlo con un tenedorcito. Pero aquí somos internacionales, ¿no? Que se vea bien. Lo voy a pasar por harina. De acuerdo. Estas zanahorias ya las he ligeramente... Cortado en... Cortado en... Como en rectángulos, ¿no? Bonito, exacto. Muy bien, de acuerdo. Pero también les puse un golpecito de calor. Entonces lo que voy a hacer es llevarlas, si me permites... Adelante, por favor. Adelante, muy bien. A el fuego. Que además la comida... Muy sabrosa la comida oriental, ¿no? Muy sabrosa y muy rica. Y además práctica de hacer, mi querido Sergio, ¿no? Sí, muy rápido. Ahí está. Y entonces, rápido. Mira, aquí simplemente... Tenemos, ¿de acuerdo? La agarras acá. Venga, muy bien. Aparte el estilacho para agarrar los palillos. Agarras acá. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Rapidísimo. Muy bien, de bolón, ping-pong. Agarras acá. Vamos, vamos. Muy bien, ¿de acuerdo? Las pasas por harina. Bien. Debe ser siempre este tipo de verduras, vegetales. Sí, brócoli, coliflor. Se vale. Muy, muy bien para los niños. Recuerda que me gusta también trabajar mucho para los niños. Además, ¿sabes qué, Sergio? Estamos dando también una entrada muy importante. Los peques siempre son que le huyen a las verduras, ¿no? Y qué mejor momento para que, inclusive, aquí en casita, usted ama de casa, anímese, haga esto con los peques, con mucho cuidado, obviamente, al juego. Pero pueden también colaborar haciendo la comida, ¿no? Mira, aquí. La voy colocando acá. Uy, 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 qué sabroso, ¿eh? Se ve y se escucha. Fenomenal. Y mientras hacemos eso... Al staff, ¿gustan? ¿No quieren? ¿No gustan? ¿No gustan? Eso. Adorante. No se me trae el nombre de qué barro allá, pero bueno, rápidamente ahí está. Venga, muy bien. Regala un poquito de agua de la que tienes en tu vaso. Con todo gusto, es agua limpia. Sí. ¿La vaciamos? Sí, sí, mía de alguno. ¿Le vertimos un poquito? Ahí está. Yo quiero hacer un atolito. Adelante. Hago un atolito acá, mira. Siempre muy rico, muy sabroso. Y, obviamente, trabajamos rápido. Muy, exacto. La coloco acá. Y, por supuesto, saludo también a nuestro camarógrafo, y también cámara estrella, mi querido Pepe Golden, que está también esta tarde acá. ¡Ah, hombre! Un agazaco. Tiene el cámara número cuatro con nosotros esta tarde, pero bien. Ahí lo tengo. Seguimos. Bien, perfecto. Y voy a trabajar acá ya. Muy bien, de acuerdo. Ahí está rápidamente. Junto a mí está un tazoncito. Ahí coloqué un poquito de arroz. Bien. Que lo he limpiado seis veces. Lo tengo ahí. De acuerdo. Oye, pregunta. ¿Es a fuego lento esto, mi querido Sergio? Pues ahorita estoy trabajando a un fuego mediano. Puedo hacerlo muy rápido. Pero quiero más o menos que se cocine una costrita. Mira qué boncha, ¿eh? Va quedando maravilloso. Vean esto. Sí, tú lo puedes ver acá. Mira, es una costrita. Aquí está muy bien también aquí en las cámaras. También se ve delicioso esto. Y está quedando mejor de lo que parece. Muy bien. Ahí va. Esto va a ser la entradita. Ahora te voy a enseñar. Me parece perfecto. Y aquí tengo un arroz. Uy, ya precocido, ¿no? Que lo estoy cociendo. Exactamente. Fuego muy alto. Alto. Y cuando el arroz empiece a burbujear, lo voy a bajar y lo voy a cocinar 10, 12 minutos. Riquísimo. Porque va a ser para nuestro Jackie Mesh. Vámonos. Jackie Mesh. Caray, qué rico, qué sabroso. Va a ser una entrada de verduras, témpora, con una salsa que se llama toncaccio. Toncaccio. Es una salsa que es de mostaza, bule de tomate o cápsule y soya, jengibre rallado, que es con lo que vamos a acompañar más adelante nuestras verduras. Uy, esa que familia no se despegue. Va a estar esto maravillosamente rico el de hoy. Bien. Vamos a ver. Ahí va. ¿De acuerdo? Aquí ya tengo. Oye, ¿ocupamos este bol? ¿Ya no lo ocupamos? No, no. Quítalo, quítalo. Queridos chicos, amigos míos. Hacelo a Salud. Muy amable, gracias. Llaverito, por cierto, muy amable. Muy amable. Xochitl. ¿Qué más, sus nombres? Luzmaría. ¿Qué es lo que vamos? Edgar. Edgar. Y mientras tú estás platicando con ellos, yo te voy a decir que te voy a tapar. Mira, ya empezó a hervir. Si quieres ver por ahí, ya está hirviéndome arroz a fuego muy alto. Lo voy a bajar. Muy bien, de acuerdo. Mientras seguimos trabajando esto. Me parece muy bien, perfecto. ¿Qué te parece si agarras tu plato? Ya de plano, sí. Agarra el plato. Rapidísimo, ¿no? Sí. Pues es que es algo muy bonito. De acuerdo. Muy interesante. Sí, sí. Aquí tengo un papelito que lo voy a colocar para escurrir mis verduras. De acuerdo. Oye, fíjate que una compañera del trabajo nos preguntaba, ¿dónde compras tu vajilla? Que se ve muy bonita, por cierto. Fíjate que esta vajilla la consigo en este centro comercial del Elefantito. Ah, perfecto. Muy bien, de acuerdo. Bueno, familia. En lo que mi querido Sergio Lee está haciendo las verduritas, ¿cómo te invijiste? Témpora. Témpora, mira. Témpora. Vamos a ir a una pausa de Golón Pimpuña, estamos aquí colocando. Vamos y vivimos, esto es Yo Invito. No se vayan, volvemos. Yo Invito. Estamos de vuelta en la cocina más amena, más rica y más divertida de todo el estado de Puebla. Yo Invito, y hace comunicación, 2224-2674. Y tenemos la súper pregunta para ti, mi querido. A ver, dime. El chivigón de la cocina en Puebla. Chivigón de Cometa. Chivigón de Cometa. Chivigón de Cometa. De acuerdo. Tan, dice. Ah, traes tu papelito. Claro. El amigo John Díaz te pregunta, ¿qué hiciera una receta rápida donde pueda ocupar esquites, patitas y mollejas? Ah, mira. Un reto para tragones. Saludos a Sergio. Sí, fíjate que vi eso. Yo creo que la semana que viene hacemos un chilatolio, un guasmolito. De acuerdo, Sergio. Y utilizamos ese tipo de menudencias riquísimas. Ok, de acuerdo. Ahí está la pregunta para John Díaz. Sí, lo hacemos, es muy rápido, es hervir, sazonar. Es como botanita. Como una botanita. Es rico y sabroso. Es más, hasta tengo una botanita. Vente, vente, vente. Ahora. Está muy caliente acá. Venga, de acuerdo. Por favor, vamos a colocar el toncacchu. El toncacchu. Salud. Mostaza. Salud. Mostaza, ketchup o puré de tomate concentrado. Vamos a poner acá, está nuestra cámara aquí, mira. ¿Qué te parece? Y, obviamente, un poquito de soya, jengibre. Colócalo al centro, es una botana en el plato y con tus manos, pero por ahí tienes unos palitos, ¿no? Ah, vamos a ver. Uh, viene la prueba de fuego. Sí. Vamos a ver. Palitos. Sí, nena. Asa, asa, asa. Mientras tú haces eso, yo voy a comenzar con aceite de jajonjolí. Perfecto, muy bien. Hacerme choumen. ¿Qué, perdón? Choumen. De acuerdo. Fíjate que en la cocina japonesa, china en este caso, existen varias variantes de este tipo de plato. Ok, te estoy escuchando. En el caso de que hoy voy a trabajar con una pasta muy especial de ellos, ¿verdad? Sí, claro. Y voy a repartir la carne que voy a freír, la voy a sellar. Qué rico, ¿no? Carne de ternera. De acuerdo. Muy rica, pero es que pica. Muy bien. De acuerdo. Oye, Sergio, a ver, vamos a ver. Mito o realidad. La comida japonesa se guisa con más aceite, ¿cierto o falso? Cierto, ellos usan el método de lo que es el wok. El wok. El wok. De acuerdo. Es un sartén medio en forma de media esfera y ahí trabajan todo. Es muy rápido este plato, ¿eh? Sí. Voy a trabajar con cebollita. Perfecto. Cambray. Voy a hacer dos platos porque el flaco me está haciendo señas que él también quiere. ¿Y flaco, quieres? Perfecto. Vamos a ver. Ok, de acuerdo. Por favor, Tochi. Gracias, muy amable. Y es una cocina que es rápida. O sea, aquí es sellar, sellar. Más, el brinquito que está dando nos gusta. ¡Vámonos! Ya coloqué cebolla, voy a colocar morrón y voy a colocar cebolla morada que me gusta mucho. Es el sello de mi chef, el chivigón de la cocina. Por la quercetina que tiene. Exactamente. Y le voy a colocar morrón rojo. De acuerdo, muy bien. Fíjate que es una cocina que es muy rica, muy sabrosa y que difícilmente el ama de casa se atreve a realizar, Sergio, por el temor a... Sí, no puedo y es muy sencilla de hacer, ¿no? Sí, muy rápida. Le voy a meter fuego. Claro, perfecto, muy bien. Venga, venga, venga. Por favor, vamos a pedir que nos acerquen la salsa de soya. Chicos, por favor, si no te dan amables. Gracias a mi querida Xochitl, muy amable. Gentil, muy amable, gracias. La salsa de soya. ¿La te la paso acá? No. ¿Aca la ponemos? Pásame el frasquito, pero... ¿El qué producto? Un frasquito que tengo de salsa de soya. Voy a colocar ejotes. Gracias, muy amable. Todo casi precocido. ¿De acuerdo? Muy rica, por cierto. Aquí la colocamos. De acuerdo. Oye, no confundir, salsa de soya y salsa de anguila es diferente, ¿no? Muy diferente, muy diferente las dos. Seguramente. Oye, también puedes decirte una... Rápidamente, ¿cómo es esa salsa de anguila? ¿La salsa de anguila cómo se prepara? Ah, es anguila. Fíjate que a la anguila le quitan todo lo que es el esqueletito. La piel. La van a amacerar con jengibre y salsa de soya, azúcar. Sencillamente, muy rápido. Voy a agregar... Voy a agregar lo que es la pasta. De acuerdo. En este caso voy a hacer aquí abundante con este plato. Uy, uy, uy. Venga, ¿alguien gusta? ¡Alguien gusta! Y ya voy a terminar, ¿eh? Ya voy a terminar. Perfecto, amiga. ¿Tienen hambre? ¿No tienen hambre? ¿No, no? La cocina oriental, rica y sabrosa. Muy rica. Y la voy a agregar con un poquito de la salsa de ostión. ¿Eh? ¿Eh? Caray. ¡Ah, caray! Salsa de ostión. Me dijeron, mi pueblo, me sorprendiste, mi querido chef. Salsa de ostión. ¿Eh? Eh, no me maten. Yo invito, familia. Este chema nos ha costado, de veras, mucho dinero, pero para usted que lo merece. Este más es poco. Mucho gusto. Vamos a ver. Venga, ¿qué más? Y un golpecito de salsa de... Salsa de... Salsa. Exactamente, muy bien. Ahí está la salsa de soya. Usted puede también encontrarse de soya en cualquier centro comercial. La verdad es muy barato, muy rica y muy sabrosa. Acércame un plato cuadradito. ¿Un qué, perdón? Un plato cuadrado. Cuadradito, que sea un poquito más grande. El plato más grande, plato más grande. Sí, si no, luego aquí José y el flaco. La producción se queja, ¿verdad? Y usted, nada más como que no. Gracias, muy amable. Muy gentil, hija. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Oh! ¿Decidimos todos? ¡Wow! Muy bien, los bliquitos. Bliquitos de antojo. Muy bien, qué rico, qué sabroso, ¿no? Eso. Eso, muy bien, ¿no? Tómelo acá. Venga, ahí está. Oye, qué rápido. Esta cocina es de un término medio. Cebollitas un poquito más asaditas, suavecitos, mira. Oye, tiene mucho que no hacemos la parte que al público le fascina. Que seduce, que enamora. Permíteme, permíteme. ¡Qué delicia! Vamos a ver. Y la parte que seduce, que es el enamoramiento total de la cocina. El romance entre el chef Sergio y la cocina, que es el siguiente. La van a ver rápidamente. Prepárenle delicadamente. Sí, oye, no sale esto. Ahí va, ahí va. Ahí está. Ya ves. Es tuyo. Permíteme. Decimos, una, dos, tres. La parte que seduce, la parte que enamora, la parte que encanta, la parte seductora de... Un showman. También lo puedes hacer de pollo, lo puedes hacer sin pollo, lo puedes hacer mixto, como guste. Ahí mira qué rápido. Y sobre todo también, seguramente se preguntará en la madre de casa, querido amigo, esta porción para cuánto se alcanza. Aquí te alcanza para tres personas. De acuerdo. Estamos guisando para tres personas. Recuerda que somos tanques de ocho cilindros, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya me di cuenta que hay que jalar a este... ¿Te hiciste cuenta, flaco, que llegó medio flaco? Sí. Y ahora mira cómo lo obtenemos. Pues mira, la culpa es de mi productor que me amése a pasar por esas preguntas. Ahorita comes un poquito. Ya aquí está, de acuerdo. Puedes caramelizar más la cebollita, ¿no? También se puede, ¿no? No hay problema, si la puedes comer en términos medios. De acuerdo. Oye, ¿y esto es el mismo que queda perdón? Es ajonjolí blanco y negro, le dicen sésamo. Sésamo. Pero es ajonjolí. Y te voy a repetir, puedes agregar... ¿Blanco y negro? Sí. Ok, de acuerdo. ¿Dónde compramos el ajonjolí negro? En cualquier... Hay tiendas especializadas, pero también hay de esas que son medias azules. Ah, claro. Las cenas grandotototas, ¿no? Ahí también lo puedes comprar. Es súper soque. Tienen lugarcitos que están muy especializados para eso. De acuerdo, muy bien, de acuerdo. Aquí también estoy azul, pero mira lo chistoso que tengo acá. A ver, viene, viene. Aquí tengo un tazón, ¿verdad? Donde voy a colocar... Vamos a ver, vamos a ver. Mi salsa. Aquí tengo mejor. Pásale, tazón. Bien, te acuerdo. Pásale, pásale. Pómerla acá, pómala acá. Pásale, pásale, sin problema. Ahora lo ponemos acá. Pómerla entonces a quemar. Venga. Y mira la pasta que ocupé. Uy, 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 uy. Esa es la pasta que quiero que vean. Así debe de ser. Mira así. Qué rico, qué sabroso. Bueno. Hago esto y hazte un lado porque hago así, mira. Venga, en lo que seguimos aquí haciendo esta rica comida. Vamos a una pausa, familia. Recuerde, estamos en Yo Invito, la cocina más amena de todo pueblo. Solamente aquí, en Yo Invito. Y le quito eso, no se va a quemar. Vamos y venimos. No se vayan. Ya de vuelta en la cocina más amena de todo pueblo. Y bueno, también, perdón, un saludo muy especial al Koyi Kabuto, en la Cámara 5 de San Jorge. Koyi Kabuto. Sí, es Koyi Kabuto. Sí, somos aquí en Alcoriente, ¿al acuerdo? Y la súper pregunta también para ti. Dime, mientras yo comienzo a hacer. Venga. ¿Qué te gusta? Señor Alonso, te felicito por el programa. Y te pregunta, dice, ¿cómo se hace la salsa que hizo para el jabalí? Claro, Lolita, te pregunta rápidamente. Ah, bueno, ahí usamos un poquito de chile guajillo. Venga. Utilizamos también lo que era un producto que se conoce como especies de mezquite. Muy bien. ¿Sale? De acuerdo. Utilicé salsa de miel, pero de la miel está canadiense, MAPI. De acuerdo, me parece perfecto. ¿Vale? Ajo finamente picado y cebolla. De acuerdo, ahí está. Yo, Lolita, muchas gracias por vernos. Y corta la pose, ya sabe dónde más aquí. Ahorita estoy haciendo un plato típico japonés. Aparte de la parrilla, ¿eh? Sí. La parrilla es importante eso. Cocinándonos y siempre, ya se las sabe todas, todas. Venga, muy bien. Y tengo acá morrón, todo cortadito en cubos. Exactamente. Finalmente, ¿no? Lo tomamos a rato, hermano. Al rato voy a tener que... Venga, qué rico, qué sabroso. Uy, huele delicioso eso, a mí la madre. ¿Alguien gusta? Ya tienen hambre. Coloco cerdo. Sí, de acuerdo, muy bien. En cubitos. Muy bien, de acuerdo. Que previamente le he cortado. De acuerdo. Pollo. Ya la saco a esa parrilla, Sergio, ¿no? Pollo. Esta es mi buen Sergio. Quizando esta comida oriental rica y sabrosa, mire. ¿De retiro el plato? Sí, señor. Vamos a ver. Acércame, por favor. Ya venito, por favor. Y mira cómo le voy a hacer. Voy a reunir todo acá. Gracias, muy amable, muy gentil. Venga. Voy a reunir todo. Todo se revuelve, mi chef. Sí. Entonces, es algo muy interesante. Sergio Nagoruto. Nagoruto Lee. El sensei de la cocina en Puebla en este momento. Venga, muy bien. Riquísimo. De acuerdo. Perfectamente bien. Mira qué rico se ve. Qué delicioso. Ahí, señor. La cocina rica y sabrosa. Vamos a ver. Acércame la otra, por favor. Sabroso. ¿Mandé? Acércame la otra. Esta, perdón. ¿Y esto qué es? Col. Col finamente cortada, desinfectada. Ahí está. De acuerdo. Pasamos aquí el plato nuevamente. Por favor. Gracias, muy amable. Mira que este plato también yo lo recomiendo mucho. Sí. Para aquellas personas que tienen el problema de la grasa. Ah, mira, buena recomendación. Verduritas. De acuerdo. Déjenme comentarle, amigo mío, amiga mía, que están aquí todos, aquí, en la cocina, estamos aquí atentos, viendo qué está pasando, ¿verdad? ¿Huele rico? Sí. ¿Huele sabroso? Sí. ¿Cómo que no? ¿Alguien gusta? Sí. Ahí está, niña, le hemos dado, no es cierto, no, por supuesto que sí. Ahí está, perfecto. ¿Un huevo? Claro. Wow. Muy bien. Es nomás el estilacho, el estilacho de mi querido Sergiño. Venga. Voy a agregar algo aquí, pásame el arroz, por favor. Con todo gusto, mi querido chef. La dinastía Min está en el presente, Sergio Min. Min. Min, Min, mira. Min, Min. Ah, bueno. No, bueno. En este momento, muy bien, de acuerdo, está el huevito. Lo pongo acá. Venga, muy bien. Hombre. Pásame el arroz. El arroz está. Un arroz que he cocido. Toma acá, por. Con todo gusto. Un arroz que ya cocí. ¿De acuerdo? Retiramos esto. Ya. Uy, de modos, pero vos no vas a hacer falta. Por favor, gracias. A mí no me van a enojar acá, para que no se me compren. Pero bueno, no es cierto. Ahí está, venga. Aparte, mi seguido trabajando sobre el reloj, ¿eh? Sobre el reloj. Vamos a ver, ¿de acuerdo? Ahí está. Todo lo vamos a hacer, una buena mezclanza. Voy a sazonar con soya. Venga, muy bien. Me gusta la idea. Pásame un platito cuadrado hondo que tengo por ahí. ¿Un qué, perdón? Un plato cuadradito que tengo por ahí. Un plato cuadrado con todo gusto. Venga. Que tengo ya ahí. Mira que aquí voy a comer con ocho personas. Venga. Bien. ¿Voy a comer, para muchos, no? Pues para todo el set. El flaco come mucho. El flaco, sí. También le entra sabroso. Para seguir en la barriga, me parece perfecto. Pero fíjate que este, no es necesario que tengamos este tipo de plato. Digo, de, de... ¿De parrilla? De parrilla, no. Con la sartén. Ah, miren, qué bonito. Con la sartén. De acuerdo. Vamos a ver. Mamá puede preparar esto, mira. Bien, bueno, ahí está. Casi, casi. Y estemos ya todo listo. Para que te voy a pasar a la degustación, que una parte que a mí, de verdad, me hacen sufrir mucho. Y mientras te presento este plato, fíjate que nosotros, aquí en el TEC, tenemos una ingeniería que hacen estos bellos y hermosos moldes. Ah, mira, que por cierto, vamos a ver una cápsula, ¿te parece? Vamos. Vamos de venir. Soy Moisés Benítez Salinas López, docente de la carrera de Ingeniería Industrial, y lo que les vamos a presentar son diseños en SolidWorks, SolidEyes y AutoCAD, los cuales nosotros realizamos los diferentes tipos de molde, los diseñamos en este caso para apoyar a la carrera de Gastronomía en lo que son los moldes para sus galletas. También tenemos la máquina de control numérico, la cual no solo en las impresoras 3D, sino también las máquinas de control numérico podemos hacer diferentes moldes para la carrera de Gastronomía. La forma en que funciona lo que es el diseño se pasa a lo que es un software que se llama Cura, en el cual se ajustan los diferentes parámetros y se lleva la impresión en tercera dimensión de manera plástica. También lo podemos generar el diseño, se genera la codificación de las máquinas de control numérico y se puede hacer lo que es el molde con acero inoxidable o aluminio, que son para grado alimenticio y lo puedan utilizar en este caso los de Gastronomía. Oye, qué buena cápsula, ¿verdad? Muy buena cápsula, bien por cierto, claro que sí. Bueno, momento, exactamente, vamos aquí a los platillos para la degustación, ¿qué te parece? Adelante. ¿Se puede? Por favor. Vamos a ver, entonces, ¿con qué empezamos primero? Con la verdura. ¿Puedo tomarla con mi mano? ¿Se vale? Venga, vamos a ver, bueno, vamos a ver, me late una rica y sabrosa, te parece, este, calabacita. Venga, la remojamos. Remójala. De manera. Una salsa suavecita, obviamente para el niño un poquitito fuerte de sabor, pero para el cabello, ¿verdad? Mira, las verduritas casi, casi cruditas, ¿verdad? Las verduras son muy ricas, ¿no? Sí, con el chonmé. Vamos acá, chonmé, por ejemplo. Con palitos también se podía, ¿no? Sí, también con palitos. Oye, doy tu mito realidad, es esto que también que el arroz es el complemento de la comida oriental. Sí, es la tortilla. Es como, exactamente, me ganaste la palabra, ven, ¿de acuerdo? Le llaman gohan. Gohan. Cuando es arroz nada más, así como cocidito, cuando se los presenté. Y ahorita lo ocupan para combinarlo, ¿no? Bueno. Chonmé, 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 chonmé. Venga, muy bien, de acuerdo. Bueno, vamos a ver, ¿alguien gusta, familia? Entrale, entrale. ¿Alguien gusta? Vamos a quedar a la vuelta así, porque si no, imagínate, ¿no? Y con las manitas, eso. O que van a ver los niños, van a decir, mamá, yo, no, a mí come así el espagueti. Eso lo vamos a cortar. Adelante el arrocito, hay quienes también. Oye, la pasta es muy rica. Sí, es una pasta de soya. Y la venden también en los centros comerciales o lugares especializados. O sea, ¿algo puedo perder esta carnita? ¿Puedo remojarla acá? A mí se puede, se puede. Vamos a ver. Casi siempre la cocina china es así, como muy vasta, muy gustosa. A mí me gusta mucho el tipo de cocina esto. Muy rica. Oriental. Te invito con el yaqui meshi. Arroz frito. Yaqui, frito. De acuerdo. Meshi, arroz sagrado. ¡Oh! A ver, muchachos. ¿Otra vez cuál hay que comer? Yaqui meshi es frito, meshi, arroz sagrado. O sea, un arroz. Si te digo yaquitori, pues adelanta. Ah, yaquitori. Yaquitori es otra cosa. Bueno, yaquitori. Y mira que aquí te voy a presentar algo que a ti te gusta mucho. A ver. ¿Qué es qué? El postre. Te haré sorpresa. Vamos a ver. Por favor, Xochitl. Así que mira. Mira. Con este tipo. Dimos. ¡Oh! ¡Oh! Oye, qué rico. Las galletas que son de una masa que se llama sucre. Sucre. Adelante, adelante. Aquí vemos aquí. Más azucre. Perfecto. Ahí se ve. Que Xochitl nos las bañó con un glaseado que le llaman roll. De acuerdo. ¿Verdad? De acuerdo. Que es clara batida con azúcar y se acabó. Oye, qué sabroso. Una comida muy completa. Y digo, finalmente ustedes se preguntarán en la casa con qué acompañamos esta comida. ¿Qué? ¿De beber? ¿Un agüita? Pues una agua de... ¿Qué te gusta? De chía. De chía. De jamaica. De té. De té negro. Fíjate que muy dado para esto. Muy bien. Bueno. Adelante. ¿Cuál será? La botellita esa también. Yo también te acompaño. Venga, eso. Decimos salud. Salud. Vamos a ver. Y yo invito que hagan estas galletas de jengibre. Muy propias de la cocina china. Y es más, esto se ocupa mucho en estas fiestas que ya vienen de Navidad. Por cierto. Ya vienen. Me agradezco. Es una cosa muy sencilla. Qué rico, qué sabroso, ¿no? De acuerdo. Pues bueno. Hasta aquí llegamos, familia. Recuerde, gracias. Como siempre, aplauso. A mi querido. Por supuesto. Gracias, Sergio. Muy amable. Muy gentil. Eso fue yo invito. Y como yo invito, y tú también, me llevo este platito. Blanco. Me llevo este platito. Se lleva lo tuyo. Y mira lo que nos dejó. Verduras. Vemos a la próxima. Como si fuéramos conejos. Adiós. A comer verduras. Adiós. 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 Gracias.